Hola, quien le habla, Zuleika Matamoros. Y en el video de esta semana vamos a tocar un tema, digamos, que está en caliente, que es el impactante e impresionante anuncio del aumento del salario mínimo que hiciera el presidente Maduro el día de ayer, 2 de julio. Imagínense ustedes, en menos de un año, o en lo que va de año, el presidente Maduro ha aumentado 3 veces el salario. Lo más impresionante es que él lo muestra como un gran logro y como una forma de demostrar que el gobierno se preocupa por el pueblo. Sin embargo, a cada aumento del salario, nosotros los trabajadores, o los que vivimos únicamente en nuestro trabajo, podemos adquirir menos cosas. Es decir, tenemos menos poder adquisitivo. Por lo distorsionada que está la economía. No solamente la inflación, sino el dólar paralelo y todas las políticas económicas erráticas que ha, digamos, tomado el gobierno. Hoy pasamos a un salario integral de 250.531 bolívares y que sigue siendo, digamos, un ingreso en el que estamos frente a la bonificación del salario. Es decir, que el salario mínimo quedó en 97.531 y el bono de alimentación, o lo que comúnmente nosotros conocemos como sexta ticket, quedó en 153.000 bolívares. Más bono que salario. Lo que no tiene repercusión en las vacaciones, en las utilidades, en los guineados, ni en las prestaciones sociales. Dicho esto, paso entonces a, digamos, expresar las preocupaciones que he escuchado de, digamos, mis compañeros o mis amigos que son parte de ese pueblo trabajador. Es impresionante cómo el día de ayer, en la sala Río Reina, el presidente Maduro dijo que esta era una medida para, digamos, recuperar la economía. Pero que una vez que le diéramos la Asamblea Nacional Constituyente, era que él se iba a dedicar a parar la especulación y a ponerle más en línea a los especuladores promesas que escuchamos desde hace cuatro años atrás. Pero además, desde hace, digamos, desde el 2014, que es cuando se ha venido paulatina y sistemáticamente agudizando este problema, hemos pasado por el decreto de emergencia económica que nos parió el arco minero de Lorinoco, las zonas económicas especiales, que además violan, digamos, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a soberanía y un montón de temas que ya hemos tratado en otros, digamos, en otros espacios. Después pasamos y estamos en estado de excepción desde hace 16 meses. Y ahora esta convocatoria, írita, ilegal, pero sobre todo ilegítima, a la Asamblea Nacional Constituyente. Y todo esto siempre ha sido con la supuesta intención de recuperar la economía del país. Y nosotros, los que vivimos únicamente en nuestro trabajo y los que estamos llevando a nuestras espaldas hasta los embates de esta crisis, el calvallo de vivir con el poder adquisitivo pulverizado, hemos visto que nada de estas medidas ni de estos decretos ha solventado la situación a la que estamos sometidos los venezolanos. ¿Quién nos dice entonces que el sujeto político del gobierno de Maduro es el pueblo trabajador? ¿Quién nos dice que el sujeto político del gobierno de Maduro no son la burguesía local, la burguesía emergente, que algunos llaman con mucha razón boliburguesía, y las burguesías transnacionales? ¿Quiénes se benefician con el decreto del arco minero de Lorinoco? ¿Quiénes se benefician de las zonas económicas especiales con una flexibilización grosera de las obligaciones que deberían cumplir las empresas que hacen pie en esas zonas económicas especiales? ¿Y quién se beneficiará de una constituyente que a todas luces no va a resolver los problemas económicos, sociales y políticos que tenemos en este país? Y ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos, digamos, a la defensa de la Constitución. El pueblo que está viviendo este calvario, no solamente de la falta de alimentos, de la falta de medicina, sino de tener que pasar por los anaqueles sin comprar lo que te hace falta, porque los precios son, para nosotros, inaccesibles esos productos, por los altos precios que tienen. Debemos decirle no a una constituyente que no va a resolver nuestros problemas económicos. Y levantar nuestra voz ante cada manipulación y ante cada chantaje, como hoy significa esta desmedida aumento salarial. Lo que sí queda claro es que el gobierno de Maduro no piensa en el pueblo. No somos nosotros su prioridad. Quienes vivimos de nuestro trabajo solo le servimos para la propaganda política. Y que su constituyente es para construir e imponer un nuevo régimen político y económico que va en contra de quienes vivimos únicamente de nuestro trabajo. Yo cierro con esto. Alguien dijo que Maduro se merecía una sola cosa por haber actuado, digamos, en contra del propio elevador de Chávez. Y es tener un presidente como él y vivir como vivimos nosotros durante su gobierno con un salario mínimo. Nos vemos entonces en el próximo videoblog y esperamos tus aportes a este debate a través de nuestro canal de YouTube Punto de Corte y también a través de nuestra página Punto de Corte.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!